Antes de empezar, me gustaría pedir perdón por lo largo que ha quedado el vídeo. La segunda parte de este partido es mucho más larga que la primera, además de importante. Esta vez también he intentado hacer la narración mejor y pararme más en algunos detalles como no hice en la primera parte. Dicho esto, me gustaría dar muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que recibió la primera parte y todos los consejos que me habéis dado. Ahora sí, comencemos. Tras la primera parte del partido, los jugadores de la sub-20 quedan destrozados, especialmente el delantero por haber fallado las oportunidades de gol. En este punto, Sae estaba a punto de irse, pero justo en ese momento, Aikul detiene para decirle que son débiles y quieren ganar a cualquier precio, aceptando así que Shido, el demonio del campo, el delantero que eligió Itashi Sae, juegue. En el lado de Bluelock, todos celebran, excepto uno, Finn, el cual piensa sobre su hermano. Aquí nos resumen el pasado de estos dos, yo solo voy a contar lo más relevante de manera breve para que se entienda por qué tienen la relación actual hoy en día. Gracias. 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 Niko avanza sin parar. Conectando con Sae. Usando al delantero del otro equipo como pared que se mueve alrededor de Sidou para ampliar su rango de pase. Esto es lo mismo que Isagi hacía antes con Rin. Así, el balón llega hasta Sae. Que hace un centro bestial que llega hasta Sidou sin que los demás puedan hacer nada. Este a punto de hacer una chilena bestial es detenido por Nico, quien no había perdido de vista ni a Sidou ni a Sae. Tras esta jugada, a Nico le pita en falta y aprovecha para hablar con Isagi, que le pregunta si está bien, a lo que Nico en un panel jodidamente épico, despertando el aiku que hay en su interior, le dice que ha descubierto que le encanta ser defensa, para aplastar a los delanteros. Ya en el tiro libre, vemos como Shido hace que finge tirar y acaba tirando a Sae, o más bien, tirando un pase super rápido a Sidou, que ni siquiera Shigiri es capaz de alcanzar. Sin embargo, gracias a los instintos de Sidou, este consigue reaccionar a tiempo, ajustándose al balón de manera perfecta e inhumana, haciendo el tiro del dragón, metiendo un golazo bestial. Tras esta última jugada, vemos que Shigiri y Nico habían sufrido daños y no pueden continuar, siendo cambiados por Hiyori y Reo. Continúa el partido, Blue Lock saca, vemos como Hiyori avanza y consigue hacer un pase al hueco con la parte exterior del pie de manera increíble. Posteriormente Karasu le devuelve el balón, y de manera serena y perfecta, hace un centro a Nagi. Así que este toca el balón para pasarle a Isagi, sin embargo, Aiku sale de la nada y despeja el balón, llegando nuevamente a Sae que avanza con Shido, siendo ahora Reo y Noniko el que tiene que vigilarlos. Estos dos avanzan sin detenerse, cuando parece que Sae está a punto de conectar un centro para que Shido anote. El camaleón hace su aparición épica, copiando al jodido Oliver Aiku. Me paráis aquí un momento porque os dais cuenta de lo increíble que es eso, o sea que literalmente ha copiado a un jugador de nivel nacional, en fin, ridículo. Este despeje sale por la banda, ahora la sub-20 saca, llegando al balón a Ushido, quien no puede tirar bien por el Oliver Reo, haciendo un tiro sin potencia que Kakamaru puede atrapar con facilidad. Sin embargo, Sae corta el pase que había lanzado Kakamaru, devolviéndole el balón otra vez nuevamente a Shido. O por lo menos intentándolo, de no ser por la intervención de Reo y Kakamaru. Este último saldría del área para despejar el balón a gran altura con la frente, pareciendo que este último había salvado la situación. Cuando en el último momento, y sin que nadie pueda creerlo, casi ni el propio Shido, todo su cuerpo entra en reacción, comenzando a sufluir, y atreviéndose a hacer una chilena, completamente increíble. Este último gol dejaría al equipo sin esperanzas, a todos menos a dos, Rin, que solo puede sentir odio y envidia por el dúo entre su hermano Isidou, e Isaki, que habla con su entrenador, en una charla en la que este le explica que ya no hace falta ganar, porque han demostrado que BlueLock sirve, y sus carreras están a salvo, sin embargo, este no le importa a Sege, y le ordena que le diga cómo Kojo puede ganar el partido, saliendo así el comodín, el rey, sí señores, entra Barahú, comenzando así el contraataque de BlueLock. La nueva jugada comienza con el avance gracias al trabajo coordinado de Isagi y Rin. Estos dos avanzan tan rápidos que nadie puede detenerlos. Pasan el balón a Hyori, quien se prepara para pasarle el balón a alguno de los dos. Sin embargo, un defensa predice la trayectoria del centro. Justo en ese momento, es el propio Barahú el que corta el pase que iba dirigido a Isagi, empezando a avanzar de manera caótica e imparable, únicamente por su cuenta. Así consigue tirar a portería, pero su tiro da en el palo. El rebote de este podría ser recogido con Yukimiya, quien hace gala de su dribleo callejero, de manera sublime, y consigue otra oportunidad de disparo. Este tiro, sin embargo, lo consigue parar Oliver Aiku, quien se siente al máximo, y consigue despejarla hacia fuera. En este momento se nos cuenta el pasado de Oliver, el cual antes era un delantero, pero se dio cuenta que prefería aplastarlos a ser uno. El despeje lo corría de pecho Rin, que empieza a avanzar en ese momento, pero vuelve a ser tenido por el mejor defensa del partido, Aiku, que había llegado a alcanzar su fluir. Tras robarle el balón, Aiku le pasa a Sae. Este se coordina perfectamente con Shidou, y consigue su oportunidad de tirar. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, Ryu intentaba detener a Shidou, pero incapaz de hacerlo, Shidou tira, y... No, señores. Así es. Gagamaru consigue pararlo. Él puede dormir tranquilo, porque si no es seleccionado como delantero, su futuro como portero está salvado. Esta épica parada cumple la función de despeje. Y justo antes de que los otros colanteros consiguieran hacerse con el balón, Ryu consigue cogerlo. En este momento, sin saber muy bien qué hacer, hace algo que deja a todo el mundo porque abierto. Copia la volea falsa de Nagi, transformándola en un pase largo. De verdad, este señor es jodidamente épico. Es que copia a los mejores jugadores del partido, ¿os dais cuenta de lo rota que está esta habilidad? En fin, lo siento, pero es que me gusta mucho el personal. Continúo. Este balón, irónicamente, le llega a Nagi. Este juega con Isagi, quien busca una estrategia para atravesar la defensa del equipo, y un punto donde sólo él puede anotar, intentando usar a sus compañeros como piezas con las que trabajar. En este momento, Barou corre al lado de Isagi, para hacerle de su sombra, intentando devorarlo. Mientras, Heine y Isagi intentan superar la defensa sin éxito, pero viene Karasu para ayudarlos. Gracias a esto, Isagi puede sincronizarse y hacer un pase jodidamente difícil a Nagi, para no dejarle más remedio que devolver el pase. Pero justo en el momento en el que su plan se iba a completar para meter gol, lo siente Isagi, Karastis, llega Itoshi Sae, y le jode toda la jugada. Aunque Isagi aquí intenta oponerse amigos, no tiene nada que hacer, la ventaja es demasiado grande, la diferencia de nivel es evidente, Isagi lo domina. Isagi obviamente también se da cuenta de esto, pero justo antes de que tirara la toalla, llega Rin, y le grita. Esto le da un poco de esperanza a Isagi, quien no sea por vencido y consigue tocar el balón. Pero justo antes de que el pase llegara a Rin, llega Aiku, quien no le deja, y ante la sorpresa de todos, pasa algo totalmente inesperado. Llega el rey, el señor del campo, Barou, y de manera como sólo él lo puede hacer, como el rey de la jungla y el campo, como un león salvaje, arremete contra la portería sin ser parado, y mete un golazo, devorando a todos con su caos. Tras esta jugada, un dato gracioso es que se y Barou pudo predecir que el balón estaría ahí, es porque estaba vigilando a Rin, pero no vigilaba a Rin como tal, sino que para él, Rin es como un segundo y sal, y Aiku Barou se autoproclama a sí mismo. El partido con el saque del sub-20. Ahora que el partido está al límite y empatado, Sae entra en modo GOAT y nadie es capaz de detenerlo. En este momento Rin nos explica que el estilo de Sae es uno que tiende a la perfección. Es decir, se centra en hacer las jugadas más óptimas para la mayor eficacia en el partido. Esto se representa en el manga con números, al ser un estilo hermoso, basado como hemos dicho ya, en la búsqueda de la perfección. Mientras Sae avanza, vemos que Rin cada vez está más cabrado. Sae llega al área y consigue centrar a Sidou. Este tampoco pudo ser detenido por los defensas, y justo antes de que todo se fuera a la mierda, consigue aparecer Rin, como un jodido animal, tan salvajemente que se come las patadas de Sidou. Por suerte no le pasa nada grave, y puede continuar el partido. Rin aprovecha la distracción del sub-20 por lo acontecido para pasar arriba a Nagi. Este va con Isagi, el cual está rellenando el puzzle que hay en su cabeza, con el objetivo de alcanzar la victoria de su equipo, faltando una pieza. Esa pieza no es nada más ni nada menos que Bachira, el monstruo, que se une junto a ese amigo en un panel hermoso que cualquiera se pondría de fondo de pantalla. Vemos como avanzan cinco delanteros, liderados por Isagi, que intenta abrir la defensa con la ayuda de Bachira. Este último empieza a despertar su habilidad de dirbleo, superando a los mejores defensas de la sub-20. Primero unas tijeras, luego un levantamiento, pero sí señores, Oliver Aiku, nada más que añadir. Aquí Bachira, por gracia de Dios, o de Arceus, quien sabe, consigue entrar en sufrir, y cerrando la boca de los incrédulos, entre los que me considero la verdad, consigue superar a Aiku. Tirando a puerta, a punto de marcar un gol, cuando aparece ese delantero hijo de su madre del cual él no se acordaba absolutamente nadie. Así, el balón consigue llegar hasta Sae, que conecta con los delanteros de la sub-20, los cuales consiguen tirar a portería, pero son parados por Reo, que intenta quitarle el título de mejor defensa del partido a Oliver. Sin embargo, como despeja con la cabeza, el balón vuelve a llegar hasta el hijo de su madre, que tira, y aparece el rey, y el genio, chocando entre sí, pero parando el tiro de una manera bastante chistosita, la verdad. Así el balón basta a Sae, pero no hay problema, porque nuestro prota, con su gran inteligencia, sabía que acabaría ahí, cubriendo así a Sae. Aun así, esto no sirve de nada, porque a Oliver Aiku le apetece ser un delantero de nuevo de repente, viniendo hasta el centro del campo, tirando a portería con el pase de Sae. Este tiro, sin embargo, podría ser predecido por Rin, que consigue bloquearlo, mandando el balón al punto de córner. Cabe mencionar que si fue capaz de predecir esto, fue por conocer tan bien el estilo de su hermano. En este punto nos encontramos a 5 minutos para el final del partido. Ahora sí, en el lanzamiento de esquina, Rin intenta predecir a quién será pasado a su hermano, determinando que al que tenía que cubrir, es a Aiku. Sin embargo, esto era un engaño, y el balón realmente iba a Sidou, quien está a punto de marcar sin que nadie pueda hacer nada. Nadie, excepto porque está el genial Isagi, que consiguió predecir lo que Rin no pudo, despejando así el peligro para su equipo. Esto hace que Rin se ponga receloso y le intente paranoias de que el equipo le ha dejado solo, al ver a Isagi liderando, mostrándose una cara horripilante, diciendo que va a destrozarlo. El partido continúa con Bluelock avanzando. El balón llega hasta Hiyori, y justo cuando está a punto de pasar, vemos que Rin le quita el balón, sí señores, ha enloquecido. Aquí vemos cómo se convierte en un maldito monstruo, pero esta vez muy de verdad. Esta avanza por el campo, Isagi intenta hablarle para que conecte con él, sin embargo, ante la sorpresa de Isagi, va por el camino más largo, es decir, se está complicando la vida él solo, intentando ir por donde están los mejores defensas de Bluelock. Así Rin se va enfrentando contra ellos uno por uno, primero el super rápido, luego el sigiloso, y finalmente el portachón. Es capaz de averiguar el punto débil de todos ellos y superarlos, hasta encontrarse finalmente con el boss. Oliver Aiku, cara a cara, uno contra uno. Oliver Aiku se asusta bastante, porque aunque está en su estado de fluir, no es capaz de determinar si será capaz o no de parar a Rin, y justo cuando todo parecía perdido, o al por lo menos muy peligroso, llega ni más ni menos que el dragón, el demonio, Shidou, parando a Rin en ese momento. Y aunque parecía que en ese momento, Rin podría pasar Isagi, o que Oliver le podría quitar el balón, no es nada así, señores, consigue tirar a portería. Por suerte, o por desgracia, el balón da al palo. Ahora sí, señores, último minuto del partido, el balón llega hasta Sae, Shidou se dispone a correr, la banca de Bluelock entra en pánico, deténganlo, deténganlo en como sea, deténganlo que le cueste sus vidas. Pero nadie puede parar al genio mediocampista, ni Sagi, ni Barou, ni Nagi. Bluelock comienza a entrar en pánico, porque nadie puede pararlo. Pero en ese momento, llega su hermano, para plantarle cara nuevamente a su pasado, a su presente y a su futuro. En este momento, Sae y Rin tienen una pequeña charla de hermanos, en la que Sae le dice a Rin que no lo intente más, que ya ha alcanzado su límite, su máximo potencial, no sufriría si se quedara en casa, quieto y sin hacer nada. Esto no hace más que enfadar a Rin, quien dice, no contengas niego, este es niego, este soy yo, el egoísta Rin. Así comienza el enfrentamiento de ambos hermanos, en el que se puede observar que aunque están igualados, por un momento Sae parece que va a pasar, y justo cuando nadie se lo espera, Rin lo consigue, señores, consigue superar a su hermano y quitarle el balón. O bueno, más o menos, porque este sale volando, pasa por encima de Sae, pasa por encima de Oliver, no hay nadie ahí, o eso parece, pero sí había alguien, alguien que no había perdido la fe, alguien que creía en esa última pieza, en la fe, en la suerte, nuestro prota, Isagi, disparando su famoso tiro directo, con el que mete, gol, señores, gol, quitando el final del partido, Blue Lock ha ganado, Isagi lo ha conseguido, así es, señores, hemos ganado. Nadie puede creérselo, ni siquiera ellos, mucho menos Rin, todo el mundo, está a tonto. Qué partido, señores, de verdad, espero haberos podido transmitir un poco de la emoción que me hace llegar a mí, porque es que es demasiado espectacular. Lo primero de todo, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias, y lo segundo, por favor, y lo siento por ser pesado, pero me ayudas un montón si interaccionas con el vídeo o te suscribes. Cualquier tipo de sugerencia sobre el vídeo, crítica constructiva o no, que quieras hacer, déjalo abajo en la caja de comentarios, y si quieres que hable de este contenido o cualquier otro, pues no dudes en decirlo. Dicho esto, lo dicho, muchas gracias de verdad, y espero que nos volvamos a ver. Hasta la próxima. ¡Gracias!